Buen día a ustedes, buen día a todos los que los escuchan, los ven. Y sí, realmente ha sido unos días de alegría, porque nosotros hemos recibido acá en la comunidad una reliquia de primer grado, que se llama, de la madre Teresa Calcuta. Y es un trámite que, o sea, nosotros con el padre Emanuel venimos ya hace un año y medio, más o menos, tratando de conseguir una reliquia. Y dentro de las opciones, la primera opción, digamos, y la segunda fue la madre Teresa. Hice unos trámites, ya como digo, hace más de un año que estamos en este tema, ya un poco uno estaba desahuciado, pensando que no iba a ser. Pero bueno, el lunes casualmente ya estaba pensando en mandar una comunicación para ver si se había perdido mi carta, o si había perdido la correspondencia de ellos. Y el día viernes, al mediodía, pues me vino la sorpresa, ¿no? Llegó la reliquia, algo que uno la estaba esperando, con la comunicación de la hermana, ¿no es cierto? También, de que, bueno, habíamos sido elegidos, porque eran muy pocas las reliquias que iban a dar a comunidades, y que, bueno, nuestra petición no fue en vano, no se perdió, sino que en la selección entramos. Una cosa que me llegó fue lo que dijo el hermano, ¿no es cierto? El hecho de que habíamos sido elegidos y que algo la Madre Teresa querrá hacer, ¿no? En mí y en la comunidad donde la reliquia iba a ser expuesta. Nos pidieron dos condiciones. Una es el hecho de que tiene que estar expuesta la veneración pública, ¿no? Y la segunda es que si hay un milagro, un nuevo milagro de ellas, pues, bueno, inmediatamente tenemos que comunicarlo a Estados Unidos para que ellas lo agreguen, ¿no es cierto?, a todo lo que hace la Madre Teresa, ha hecho la Madre Teresa. Así que, bueno, nosotros seguimos con proyectos. Ya hace poquito presentamos a la comunidad, la comunidad lo apoyó, el Consejo Económico apoyó el hecho de ampliar un poquitito más y hacer la Capilla del Santísimo. Nuestra idea era ubicarla allí, si nos la entregaban, ha llegado y yo creo que todos esos son signos de Dios, ¿no? Yo los llamo los mimos de Dios. Dios cada tanto nos va dando algunas cosas como para levantarnos el ánimo, darnos más fuerza y poder seguir. Yo creo que esto es eso, es el soplo de Dios, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Padre, en momentos por ahí complicados, en momentos donde, bueno, lo hemos hablado, ¿no?, que la agresión está ahí, la sociedad, bueno, tiene un significado especial esta llegada, ¿no?, más allá de la alegría, de todo el proceso que usted vivió, me parece que para la comunidad también tiene un señalamiento especial. Sí, yo creo que sí, la figura de Madre Teresa es muy fuerte, es una santa muy comprometida con los valores humanos, ya sea con los no nacidos, como por lo que llaman los descartables, ¿no es cierto?, la tercera edad. Ella se preocupó y luchó y se sacrificó mucho por esas dos áreas, digamos, del individuo, de la persona, que son los no nacidos y la tercera edad. Entonces, creo que es un desafío grande para nosotros, el tema de la entrega, el tema del servicio, creo que pasa por ahí un poquitito, ¿no es cierto?, por lo menos el discernimiento que uno hace pasa por ahí, el hecho de servir al otro. Y creo que la fe hay que vivirla así, porque si la fe la vivimos de palabritas, no sirve nada más, no sirve para nada. La fe es compromiso, imitación de Cristo. Cristo fue afuera, Cristo se juntó con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, con todo lo descartable. También recibía a los otros, a los ricos, ¿no? Todos tenemos miseria, los ricos y los pobres. Bueno, creo que la madre Teresa encarnó eso. Creo que la madre Teresa nos llama, nosotros como comunidad, primero a mí, a encarnar esa realidad, que no nos olvidemos. Bueno, la verdad que ha dejado un mensaje muy claro, ¿no es cierto? Y nosotros le agradecemos que lo quiera compartir con nosotros, con toda la comunidad y, bueno, pronto la vamos a tener aquí, ¿no es cierto?, en la parroquia para poder compartirlo con todos, ¿no? Sí, primero, bueno, yo tengo que comunicar ya al obispo. Luego ya estamos preparando, estamos preparando el relicario, que también fue donado hace dos años, más o menos, dos años y algo. Pero ya lo estoy preparando y después haremos una celebración para compartir con la comunidad, ¿no es cierto?, que esta alegría y esta necesidad o este mensaje, ¿no es cierto?, que nos trae madre Teresa, pues lo asuma también la comunidad, no solo esta pequeña comunidad como es la de Pompeya, sino toda la ciudad porque madre Teresa viene para todos, no viene para el cura ni para esta pequeña comunidad. Gracias.